En este videotutorial vamos a aprender a enviar archivos utilizando la plataforma Envíalo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en primer lugar, abriremos cualquier ventana del navegador y escribimos la dirección envíalo.jccm.es. Esto nos llevará a una pantalla en la que nos pide acceder como usuario registrado o como anónimo. Si no tenemos ningunas credenciales para entrar como usuario registrado, accedemos como anónimo. A continuación, rellenamos los campos que nos aparecen. Especifique quién es usted, pues ponemos nuestro nombre y apellidos. Introduzca los mails destinatarios separados por comas. Introduciremos aquí la dirección de email de la persona o las personas a quien vamos a enviar el archivo. Y por último, en Escriba una descripción de los ficheros que va a mandar, escribimos detalles de lo que vamos a enviar. Una vez hecho esto, pinchamos sobre Seleccionar archivo para buscar el archivo que vamos a enviar. En este punto, según el dispositivo que empleemos, será distinta la pantalla que nos aparecerá. Por ejemplo, si utilizamos un ordenador Windows, nos aparecerá una ventana del explorador de Windows donde tendremos que buscar entre las carpetas el archivo que queremos enviar. Si utilizamos un dispositivo iOS, un iPhone o un iPad, entonces tendremos que buscar en la fototeca, ya que será ahí donde esté el vídeo que vamos a enviar. Y si utilizamos un dispositivo Android, pulsaremos sobre Archivos, porque probablemente ahí estará el vídeo que tenemos que mandar. Una vez hayamos localizado nuestro archivo, pulsamos sobre el botón Subir y Enviar. Y veremos cómo nos aparece una barra de proceso en la parte superior que se va completando al tiempo que nos aparece otra barra que nos indica que aún se está procesando el archivo. Ahora tendremos que esperar bastante tiempo hasta que se suba completamente el archivo. Eso sucederá cuando en la parte superior de la página nos ponga Proceso cumplido. Gracias por utilizar este servicio. Y una vez llegado a este punto, será cuando hayamos enviado correctamente el archivo.